Vamos por acá, chocamos esto Vanna, ¿cómo se ríe Morty? ¡Ja, ja, ja! ¡Rick! ¡Rick! ¡Ya te lo dije muchas veces, abuelo! ¡Esto es muy divertido estar contigo, en serio! ¡Morty, eres imbécil! ¿Cuántas veces te he dicho que no te ríes de los alienígenas? ¡Pueden... ¡Motarnos, Morty! ¡Ay, abuelo! ¡Eres tan aburrido! ¡En serio, cuántas veces te he dicho que esto... ¡Shit! ¡Mierda! ¡Morty, te lo he dicho un par de las veces! ¡Esto es el único nacer lo que quieres! ¡Seriedad, Morty! ¡Ese no van a matarnos! ¡No, no, no quieren paz! ¡Siempre que sea con las redes! ¡Vaya, Pablo!